Frenadeso Noticias para seguir defendiendo los derechos del pueblo panameño. Anunciamos a la comunidad nacional la realización de diversas actividades este martes 9 de enero en el marco del homenaje a los mártires de enero de 1964. Frenadeso se moviliza a nivel nacional para rendir honor a esos caídos quienes en ese entonces defendían la soberanía, la dignidad del pueblo panameño. Anunciamos que en Chiriquí nos movilizaremos desde las 8 de la mañana saliendo de la sede principal de Suntrax en David. En Bocas del Toro a las 2 y media de la tarde nos concentramos en Finca 13 y nos movilizamos por las principales calles de Changuinola. En Veraguas estaremos desde las 9 de la mañana cerca al puente sobre el río San Pablo en la mesa de esa provincia manifestándonos también en un homenaje a nuestros mártires del 64. En Penonomecocle estaremos desde la sede de la Cruz Roja en esa capital de provincia. Nos concentraremos y marcharemos hacia el cementerio de esa ciudad para también rendir homenaje a los mártires del 64. Y en Panamá, 8 de la mañana, Instituto Nacional de Panamá, todos los patriotas, los panameños y panameños que nos sentimos identificados con la lucha nacional por la soberanía en contra de todos los que mancillan nuestra patria, los invitamos a concentrarnos y a marchar por las calles de Santa Ana y Calidonia. Es el 9 de enero de este 2018. Frenadeso se moviliza a nivel nacional para seguir homenajeando a los mártires, sí, y continuar la lucha en contra de la corrupción, en contra de la mafiocracia, en contra de esos sectores politiqueros corruptos que son los que nos tienen inmersos en esta crisis institucional de un Estado fallido que cada día más sale a relucir la podredumbre que hemos venido denunciando. Pueblo panameño, Frenadeso, como ha estado de un principio, se mantiene en las calles, sigue denunciando la actitud demagoga del presidente Juan Carlos Varela, la actitud oportunista de los sectores de la falsa oposición, los de los otros partidos políticos tradicionales, la actitud explotadora de los empresarios que ya han hablado de trasladar el ajuste del salario mínimo a los costos de los productos de primera necesidad. Además, seguimos luchando en contra de quienes aprovechándose de algunos espacios en los medios de comunicación, quieren engañar al pueblo panameño, vendiendo una falsa idea de lucha anticorrupción, cuando nunca los hemos visto en esto. Y a año y medio de un proceso político electoral, se quieren vender como los héroes que no son. Pueblo panameño, Frenadeso invita a todos los demás sectores del movimiento popular que estamos coordinando a esta gran organización del 9 de enero. Estamos levantando los esfuerzos necesarios para seguir fortaleciendo la unidad de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la clase proletaria de este país, para hacerle frente a todo lo que hemos mencionado. Nos queremos solidarizar con el movimiento comunal nacional Federico Britton, quienes el 3 de enero se manifestaron a las afueras de la presidencia de la República después de realizar una movilización desde la Plaza 5 de Mayo, en donde siguen exigiendo su justo derecho a una vivienda y vida digna. También nos solidarizamos con los compañeros del sindicato de las empresas de líneas aéreas que este lunes 8 de enero van a realizar un piqueteo a las afueras del Ministerio de Trabajo. Frenadezo tendrá a sus representantes en esta actividad. Además, nos seguimos solidarizando y estamos en la lucha de los compañeros de los pueblos originarios y campesinos quienes están dependiendo del medio ambiente y la tierra para los panameños y panameñas. En fin, Frenadezo sigue en las calles y sigue organizando, sigue generando conciencia para seguir construyendo el poder popular, así para romper con este sistema y esta institucionalidad podrida que tenemos en el país. Y así también ir preparando las condiciones para convocar a nuestro cuarto congreso nacional. Frenadezo se aboca también a la tarea de organizar su cuarto congreso y además respaldar de manera efectiva y militante la construcción de nuestro instrumento político electoral. Respaldar la construcción del FAT es romper con la partidocracia de esa mafiocracia corrupta que nos ha gobernado en este país. Y es parte de esa gran estrategia de poder popular, de poder constituir la democracia que realmente merece el pueblo. Ese es el mensaje que dejamos al pueblo panameño. 9 de enero, Frenadezo se moviliza a nivel nacional, repetimos, para homenajear a los mártires y en todas las cabeceras de provincia estaremos. Y en Panamá, 8 de la mañana, Instituto Nacional de Panamá. ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! ¡Esta lucha es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha es de todos! ¡Viva los mágiles de enero 64! ¡Viva! ¡Viva los mágiles de enero 64! ¡Viva! Frenadezo Noticias.